La instalación del Servicio Oncológico en el Hospital Complejidad 6, Trancopla, Sahuila. Visto el aumento de personas que padecen cáncer en nuestra localidad, las cuales requieren un diagnóstico temprano de tratamientos oncológicos, y considerando que aquellas personas que padecen esta enfermedad sufren un deterioro importante a nivel físico y emocional. Que el Hospital Complejidad 6 no cuenta con un centro oncológico que incluya este servicio. Que este servicio es esencial, con el cual deberíamos contar para realizar los tratamientos, ya que la atención en la salud es un derecho que tienen todos y todas. Que es urgente que se implemente el servicio de tratamiento oncológico completo, ya que en la actualidad los que padecen dicha enfermedad deben trasladarse a la ciudad de Neuquén para ser atendidos por sus complejos tratamientos. En la legislatura de la provincia de Neuquén, los bloques frente a la participación de Neuquina y UNE presentaron un proyecto de ley 9530 expediente de 162 barra 16. El mismo se encuentra para su tratamiento en comisión a las fechas. Que dicho proyecto menciona nuestro reclamo, además de otras zonas con las mismas necesidades. El servicio y el uso de las facultades que no son propias del Consejo de Liberación de la Ciudad de Cotracó comunica. El señor gobernador de la provincia de Neuquén, Cotador Omar Gutiérrez. El señor presidente de la legislatura de la provincia de Neuquén, Cotador Omar Cotman y Isa. El señor ministro del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, el doctor Andrea Pebe. El señor director del Hospital Complejidad Sáil, Cotracó Plaza Huevo, licenciado Bartóz Zúñiga. Por lo expuesto, los integrantes del cuerpo deliberativo reiteramos esta comunicación presentada en el año 2021, ya que a la fecha no hemos tenido respuesta, la cual es de suma urgencia que se reactive el proyecto de ley 9530 expediente de 162 barra 16. Creación del centro oncológico presentada en la legislatura de la provincia de Neuquén por los bloques frente a la participación neuquina y UNE. Convencidos de que el reclamo de quienes padecen esta enfermedad merecen una atención con atención justa y necesaria.